Bueno, ahora, última cosa, estamos en la penúltima cosa en el programa mío, en donde la sinfonía casi termina. Hablando con ecofisiólogos, ellos están muy tranquilos con la idea de que superficies de respuesta, si esto es algún factor ambiental, ¿qué superficies de respuesta normalmente se van a ver así? Algo gaussiano, algo con un óptimo en medio y bajas de cada lado. Y yo les he preguntado, ok, ¿existen situaciones en que podemos tener una respuesta vivo-dado? Y la respuesta fue, no, básicamente no. Si eso es el caso, cuando vemos varias variables juntas, debemos de tener nichos que son muy enteros, así, convexos, porque Soberón adoró a los elipsoides, y descansó a todos en los elipsoides, pero obviamente no le digan, pero tienen la razón. Entonces, por ejemplo, eso es la respuesta de un canjudo en África, que es vector de malaria, y podemos ver la proporción que están sobreviviendo como función de tiempo, y aquí va la dimensión del ambiente. Lo que pueden ver es que en cada tiempo sube y baja. Sí, los canjudos llegan a un punto en que dicen, no, es de más de algo. Entonces, ahí está la baja, ok. Entonces, vamos a suponer que respuestas a ambientes típicamente son así. Bueno, quiero regresar a uno de los libros de la Biblia, de novelaje de Nietzsche. Y otra vez no estoy criticando a nadie porque ahí estoy, ok. No sé por qué la gente piensa que critico mucho. Este artículo se ha citado como mil quinientas veces o algo así, y básicamente se cita en cada publicación en el campo. ¿Sí? Pero quiero que vean una cosa. Una pregunta de interés es si nuestros métodos mejores, porque esto fue una comparación de creo que 14 métodos, aburrimos de estimar dichos, si nuestros mejores métodos comparten ciertas características que los diferencian de los demás. Además, una cosa que todos comparten es flexibilidad en ajustar respuestas complicadas, complexas. Tienen lo que llamamos aquí expresividad, una habilidad de expresar o demostrar relaciones complexas que existen en los datos. Ahí, para mí, el campo se equivocó. Porque es un mito fundamental. No es cosa de una forma muy compleja. Una cosa muy entera, muy, muy, muy complexa. ¿Sí? Entonces, para mí, volvemos a este gráfico, eso de expresividad o reconstruir relaciones complexas, es de agarrar todo este detallito, que es la representación de ambientes sobre el pasado. Pero si queremos una cosa que de verdad es predictiva sobre la ecología de distribución de la especie, debemos de estar estimando ese nicho fundamental. Entonces, para mí, ese artículo de Hillel y como mil otros, se equivoca en buscar algoritmos que ajustan un modelo muy complicado. Y eso es algo que debemos de contemplar. Entonces, frecuentemente tenemos una situación así, en que tal vez eso es la representación de ambientes dentro de M. y salimos con una cosa así, ¿sí? No sabemos cuál es la respuesta de la especie bajo estas condiciones, porque esas condiciones no se representan dentro de M. Pero de esas posibles respuestas, tal vez debemos de estar viendo, bueno, debe ser algo gaussiano, algo convexo, que parece a los nichos que miden los fisiólogos. Ahora, no es cosa fácil. Les había dado este ejemplo. En este caso, tenemos representación de todos los, todas las combinaciones. Entonces, no está muy mal. Y en estos dos casos, tenemos como tres cuartos de las condiciones caracterizadas. Y es simplemente de buscar algún algoritmo que puede acompletar. En una situación así, yo creo que estamos fritos. ¿Sí? Porque no sabemos si es la orilla de un elipsoide gigante, o si es así, o qué. Entonces, no les tengo respuesta para esto, pero para mí, eso es a donde debe ir el campo. Ya llegamos al último movimiento. Iba a ser breve. Eso es la salvación mía durante los conciertos de sinfonía. Simplemente. Los nichos son aspectos del fenotipo claves y sujetos a selección natural y otros procesos de evolución. Y realmente, ese es el nicho fundamental que queremos estimar y entender. esos modelos no deben de ser complicados, deben de reflejar la forma de las respuestas fisiológicas y yo diría que mucho del trabajo actual en el campo está errado, está con problemas conceptuales en conceptos básicos bueno ¿a dónde vamos? para mí tres cosas una cosa muy general es diseñar una metodología que responde a lo que nos dicen los conceptos básicos otro paso adelante va a ser de traducir o de cambiar de una definición binaria dentro del nicho fuera del nicho a una cosa que es más continuo entonces si tienen energías aún pues ponen atención al doctor Martínez Meyers porque va a empezar a ligar entre lo que llamamos nicho y ecología de población y finalmente y no he hablado de esto para nada pero otro reto grande es de incorporar la dinámica de dispersión directamente en el proceso de modelaje en vez de que sea una cosa que imponemos de antemano o a posteriori que es como lo hacíamos ahora entonces para mí eso son como las fronteras fuertes no les voy a explicar esto pero eso es simplemente para darles la idea de la complejidad en el momento la gente simplemente junta datos de ocurrencias junta datos de ambientes oprime el botón normalmente en Maxent y empieza a interpretar y simplemente quiero que vean que es un proceso mucho más complicado que eso les voy a explicar esto porque yo creo que sí empiezan a manejar los sintomas el último y esto es un poco de publicidad para mis proyectos estamos armando un programa digital virtual de todo el campo de informática de la universidad es decir desde captura de datos a la pieza de datos compartir datos hasta analizar interpretar cosas así y la idea es cursos en persona así estamos con muchos colegas estamos montando ya una serie de cursos en África aquí en Latinoamérica acabo de regresar de seis meses en Brasil pueden ver la cámara de video allá que no es de la vida es simplemente de querer capturar pláticas de experimentos y la idea es compartir esas pláticas más que a las otras instituciones aquí en México sino a nivel mundial la idea es inglés español portugués francés y ahora salió chino entonces menciono eso solo por dos cosas uno porque tal vez no sea de interés y dos porque hay como 120 brasileños y solo como 20 mexicanos en el grupo de Facebook que se usa para todos los anuncios entonces por favor anéxense al grupo y espero que les sea útil ahí están las ligas y ya comenzó vale